El 19 de septiembre de 2017, exactamente a 32 años del terremoto del 85, el país fue sacudido por uno de los sismos más fuertes en las últimas décadas. La Ciudad de México se convirtió en un caos. Muchas colonias parecían zonas de desastre. La comunicación era limitada. Muchos habitantes no teníamos la certeza de la magnitud de lo ocurrido. Las imágenes eran devastadoras. Las historias sobre el terremoto de 1985 cobraban sentido. La Ciudad de México, Delegación Iztapalapa, Colonia Santa Cruz-Mellegualco. Olivia González Tenorio y su familia resultaron damnificados por el sismo. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades delegacionales y de la Ciudad de México, su esposo decidió reconstruir su vivienda con sus propios recursos. Mi esposo es el que está sufragando todos los gastos de la reconstrucción de nuestro espacio, que por cierto ya es menos del que teníamos. O sea, tenemos la mitad de la mitad, una cuarta parte nada más del espacio que era antes. La señora María Laura del Rosal Salazar comparte su casa con otros siete miembros de su familia. Las afectaciones que sufrió el inmueble fueron catalogadas como de alto riesgo. Sin embargo, la necesidad los obligó a permanecer en esa estructura en peligro de colapsar. Porque me dicen que mi casa, que Protección Civil había detectado que mi casa se tenía que ir al derrumbe total. Yo no quise irme al derrumbe total, yo nada más les pedí que me apoyaran para poder arreglarla poco a poco. Ellos nos dieron una tarjeta donde fuimos a cobrarla y nada más nos dieron 15 mil pesos. La delegación más poblada de la ciudad, con casi dos millones de habitantes, fue una de las más afectadas por el sismo. 21.800 viviendas tuvieron distintos niveles de afectación. Lo anterior pudo deberse a las características del suelo. De acuerdo con un estudio realizado por la UNAM en marzo de este año, el 42% de las grietas del subsuelo de la ciudad se encuentran en Iztapalapa. En 2017, la delegación gastó 20 millones de pesos solo en demolición, traslado y desecho de escombros. De acuerdo con información oficial, hasta el momento se han destinado 140 millones de pesos para la reparación de viviendas e infraestructura urbana. Los apoyos económicos entregados van de 10 mil a 140 mil pesos según el nivel de riesgo del inmueble, así como 500 apoyos en renta de viviendas para damnificados. Me dieron una ayuda de 3 mil pesos durante tres meses, porque tenía que deshabitar el inmueble. Yo hice el comentario de que no podía deshabitarlo completamente, porque vivimos dos familias. Somos ocho miembros de familia. Las rentas, pues carísimas, y la verdad, sí salimos, pero después de tres meses tuvimos que regresar. Porque se supone que nos dijeron que nada más era una aportación por vivienda. O sea, a ellos no les importaba si eran dos o más familias. Ellos nada más cumplieron con darme los 17 mil pesos, y la verdad, pues creo que con eso se lavaron las manos. Las autoridades delegacionales han presumido la construcción de 104 casas que han sido entregadas de manera gratuita a las familias afectadas. Sin embargo, al menos 60 de ellas han presentado ya problemas estructurales y de filtración de agua. Entonces, ahorita ya vemos que las casas que han entregado son muy pequeñas. Nosotros, en realidad, yo creo que esas casas son para un matrimonio con una, para tres, cuatro personas. Nosotros somos ocho personas, no cabíamos en una de esas casas. Inclusive las casas nuevas se están deteriorando muy rápido. En los hechos, los vecinos de la colonia Santa Cruz-Mellegualco continúan sin recibir la atención y los recursos necesarios para cubrir su derecho humano a la vivienda. Se le metió a la casa un poco más de 50 mil pesos. Pues íbamos bien hasta hace como cuatro meses. A partir de cuatro meses atrás, nos dicen, le ha hecho muy difícil a mi esposo juntar lo que falta para la lusa, que es lo único que falta. Para tener una idea de la afectación que sufrió la delegación durante la contingencia causada por el sismo, más de un millón y medio de habitantes, 75% de la población de Iztapalapa, se quedaron sin suministro de agua. Hemos vivido ratos muy amargos porque ahora ya no sabemos si lleve más adentro de la casa que afuera. Inclusive tenemos infinidad de cubetas para las goteras porque el techo se ha deteriorado mucho. Las grietas cada día están más, más. Se abren cada día más. Es una experiencia muy fuerte. El sismo del 19 de septiembre de 2017 no solo evidenció la fragilidad de muchas construcciones en la Ciudad de México, sino un profundo problema de opacidad en la implementación de recursos destinados a los más necesitados. Los fondos que se reunieron internacionalmente para la ayuda de los fabricados, bueno, por ejemplo, aquí en esta unidad no se ha visto reflejado nada de eso. Nada, nada de esa ayuda internacional ha llegado. Que yo me entere o que haya sabido que a alguien sí le llegó una ayuda de esa magnitud, no. Antes de las elecciones siempre el PRD y los demás partidos nos hacían reuniones y nos decían que si ellos ganaban iba a haber más apoyos, iba a haber más ayudas y todo. Y desgraciadamente pues no, no hemos visto nada. De hecho nada más los que se estuvieron viendo y estuvieron checando que no fueron los de las propias construcciones que la delegación les hizo. Pero en sí de los demás no. Porque sabemos que no nos hacen caso. Entonces, por ejemplo, mi comadre de la otra calle, también ella solita a sus medios ha estado haciendo también las debidas remodelaciones a su casa. Para las familias damnificadas, la vida ha cambiado radicalmente. A un año del sismo que cimbró sus hogares, la sensación de abandono por parte de las autoridades y de su propia comunidad se acrecienta. Al principio siempre se ve, siempre como en el 85, ¿no? Siempre se ve la ayuda, se ve el apoyo, pero ya conforme van pasando los días y pues los meses y ahorita que ya estamos a punto de cumplir otro año, pues ya la gente se va olvidando. Por lo regular, el ser humano siempre por él mismo, ¿no? O sea, no le preocupan los demás, no le preocupa a su alrededor. Es muy rara la gente que realmente te tiende la mano sin interés de por medio. Y lo único que les queda es tratar de reconstruir su vida y sus casas con sus propios esfuerzos o vivir bajo grietas amenazantes y en peligro permanente. Sí me duele mucho mi casa porque esta casa se compró con muchos sacrificios. Muchos sacrificios porque esta casa era de mis padres. Entonces, la verdad, también me duele mucho, me dolió mucho irme al derrumbe. La verdad, también me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho. Gracias.